Con un total de 29 jugadores, Deportivo Cal inició su pretemporada en la ciudad de Pereira con miras a lo que será el primer semestre de la Liga Águila Copa Colombia en la primera fase de la Copa Suramericana. Los jugadores que hacen parte de la concentración son los arqueros Camilo Vargas, Pablo Min, Humberto Acevedo y Jaime Saldarriaga. Los defensas Nilsson Castrillón, Luis Orejuela, Juan Quintero, Dani Rosero, Mateo Rodas, Germán Mera, Andrés Curbelo, Jason Angulo y Jonathan Murillo. En el mediocampo, Abel Aguilar, Juan Giraldo, Andrés Pérez, Daniel Giraldo, Fabián Zambuesa, Mayer Candelo, Joe Cardona, Nicolás Albarracini, André Felipe Roa. Y los delanteros, Jefferson Duque, Nicolás Benedetti, Miguel Murillo, José Lloreda, César Amaya, Harold Preciado y a la espera del arribo del argentino Franco Cángel en hora de la noche. Deportivo Cali disputará dos partidos amistosos en el transcurso de la semana y el próximo domingo 15 de enero. Mario Alberto Yepes definirá la nómina que jugará ante la Liga de Quito por el juego de la noche blanca en Ecuador.